A la Expo de Dubái han acudido 192 países y todos lo han hecho con el mismo propósito, mostrar lo mejor de sí mismos a la comunidad internacional. Nosotros hemos acudido al área de sostenibilidad, ese es el tema más importante que queríamos desarrollar. Las razones por las que se va a una Expo son múltiples. Obviamente, nuestro país tiene intereses económicos y comerciales importantes en aquella zona, pero también una Expo da la oportunidad de conversar, de establecer un conocimiento mejor de las sociedades y esa mejor comprensión, sin duda, ayuda a mejorar mucho la convivencia. Expo 2020 eligió como tema conectar mentes para construir el futuro. Y lo organizó en tres grandes áreas temáticas, movilidad, oportunidad y sostenibilidad. España eligió el área de sostenibilidad, pero desde una interpretación del tema como una reflexión sobre lo que supone en el marco de este lema de la Expo Conectar Mentes, lo que supone la sociedad global. Y dentro de ese contexto elegimos el área de sostenibilidad porque realmente nos parecía que englobaba a las otras dos y le dimos una orientación muy conectada con el tema general de la Expo bajo el rótulo Inteligencia para la Vida. En un evento internacional tan destacado como una exposición universal y en un momento tan complicado como fue el 2020, Acción Cultural Española se volcó con el proyecto y dedicó muchos recursos y esfuerzos para hacer posible una programación de calidad, diversa y eficaz en el contexto de Emiratos. Se programaron numerosas actividades institucionales en colaboración con ministerios, comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas, constantes actividades corporativas o de empresas colaboradoras del pabellón de muy variadas temáticas y por supuesto se definió una programación cultural esencialmente musical y escénica para lo que se convocó un concurso público con un comité de evaluación y el asesoramiento del INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte. Recibimos más de 400 propuestas de muy diferentes compañías de las que únicamente se pudo seleccionar en torno a un 10% siguiendo criterios de talento creativo, de innovación, adecuación y compromiso con los valores del pabellón de España en Dubái teniendo en cuenta los distintos recintos escénicos y el calendario de hitos de la Expo desde su apertura en octubre pasando por navidades la semana de España en febrero hasta el cierre al final del mes de marzo. Todo un reto para nuestro equipo gestionar una gran programación artística y cultural. La pandemia nos ha afectado, nos ha afectado como ha afectado a todo el mundo, sobre todo en un proyecto como este que tiene una fecha de inicio que está marcada y además tiene una duración también marcada de seis meses, de manera que todo el tiempo, el tiempo, valga la redundancia, ha jugado en nuestra contra. Todos los problemas de la pandemia se multiplicaban, sobre todo cuando tenías un límite. Así que realmente la pandemia nos ha obligado a sacar lo mejor de nosotros mismos. El personal de ACE es un personal con mucha experiencia y con una gran profesionalidad. El personal de ACE y las personas, muchas, que no siendo de ACE han trabajado en el pabellón con un gran nivel de compromiso. Lo único que tengo es una enorme gratitud a todas las personas de ACE y de fuera de ACE que han hecho que en estas circunstancias este proyecto haya sido un éxito rotundo. El programa artístico funcionó muy bien y se ganó el respeto de la propia organización de la Expo que alabó nuestra programación. Los géneros artísticos fueron muy variados con actuaciones musicales, incluyendo música popular, fusiones, música de cámara y antigua. Recuerdo la apertura del programa en el mes de octubre por parte de Miguel Pobeda, los sonidos medievales de Artefactum, la guitarra española de Gallardo del Rey o el violín de Linatur con Alba Ventura al piano. Por supuesto, mucho flamenco con cante y con baile tradicional y contemporáneo, como el espectáculo de Olga Pericet, la gala de danza flamenca o la actuación de María Pagés. Artes de calle en espacios abiertos como el Teatro Circo de Tiritirantes, actuaciones de danza contemporánea o performance como la de la compañía Maduisha, Maduisha, talleres orientados al público familiar como los de Topic y el broche de oro, sin duda lo pusieron la Academia del Piacere y el Ballet Nacional de España, cuyas actuaciones recuerdo con mucha emoción. Los organizadores del pabellón de España decidimos que además de tener una presencia notable, queríamos tener una fuerte presencia en la programación de actividades porque al final parte muy relevante de la manera de mostrarnos al mundo y de mostrar ese mejor de nosotros mismos, que al final es para lo que un país va a una expo, se tenía que demostrar también con otros ejemplos más allá de lo que las exposiciones contaban. En ese sentido se organizó una importante programación de actividades de diferente tipo, por un lado culturales, por otro lado actividades más específicas, temáticas, especializadas, etc. El público de las actividades culturales fue un público muy diverso. Dubái es un país, Emiratos Árabes es un país extremadamente diverso y esa era un poco la característica principal de nuestro público, era su enorme diversidad. Y diversidad de origen y diversidad de pertenencia a diferentes comunidades, diversidad de edad, porque una expo se caracteriza por tener un rango de edad enorme. Emiratos además es un país con mucha gente muy joven. Entonces el principal reto era cómo hacer una programación para ese tipo de público, sabiendo, como todos sabemos, que realmente el público aprecia y ama sobre todo lo que reconoce y reconoce las cosas que conoce previamente. Y en paralelo no queríamos quedarnos en lo que ya se conoce de España y aventuramos una programación de actividades donde mostráramos diferentes aspectos de la creación artística española, muchos de ellos no reconocibles o no conocidos previamente por el público. El público la verdad es que reaccionó muy bien, de modos muy diferentes y con intensidad diferente según las actividades y según los escenarios también. Se programó un breve concierto en nuestro Día Nacional de la Academia del Piacere con una intervención de baile flamenco de altísima calidad. Ese mismo día teníamos al Ballet Nacional en el auditorio llamado El Jubilee. Era un poco el gran teatro con una capacidad de 2.000 espectadores y llenó completamente nuestro Ballet Nacional y ahí hubo una audiencia enorme. Luego hemos tenido actividades de más pequeña escala hechas en otros espacios. Hemos llenado con montones de actividades, por supuesto siempre el flamenco. El flamenco es una atracción siempre segura desde nuestro país, pero también se ha tenido gran éxito con actividades mucho menos evidentes, desde programación de música antigua, la danza ha funcionado muy bien. Y luego en el seno del pabellón se han hecho espectáculos de menor escala y ahí se han programado cosas muy diversas, magia, pompas de jabón, danza contemporánea, talleres, etc. Y en general realmente el público ha reaccionado muy bien. Se hicieron este tipo de ejercicios que esperamos y los artistas que han ido así lo entienden, les ha permitido entrar en contacto con un público muy diferente. En resumen, la sensación general es de misión cumplida. El gran objetivo de la programación era mostrar el enorme talento creativo de nuestro país, mostrar esa riqueza y la fuerza de nuestra cultura y fomentar la internacionalización de nuestros creadores. La acogida fue magnífica. Hemos aprendido mucho en el camino de la mano de los artistas también y del público y ya estamos pensando en la siguiente exposición universal, Osaka 2025. Los objetivos han ido cambiando. Desde luego había objetivos cuantitativos que se tenían en el 2019 que desde luego cuando comenzamos el 1 de octubre del 2020 ya no eran razonables. Por tanto, los objetivos han ido variando, se han ido adaptando como consecuencia de la pandemia. Pero no pensábamos que íbamos a tener el resultado que hemos tenido. Pero estamos muy contentos. El premio de bronce al mejor diseño expositivo del VIE, del Bureau Internacional de Exposiciones al pabellón de España, creo que es un buen resumen de que nuestros objetivos se han conseguido. ¿Qué ha sido bueno para España? Creo que lo bueno es la buena imagen, la buena impresión que se ha quedado de España, la sociedad emiratí, tanto los occidentales como los orientales que viven allí. La verdad es que cuando nos conocen, además de esa precomprensión, de esa simpatía previa que hay hacia nuestro país de una forma natural, cuando se nos conoce, esa simpatía se convierte también en admiración. Y nosotros lo que hemos hecho es ir a hablar bien de nosotros mismos y funciona.